Ok amigos, sean bienvenidos una vez más a otra edición más de los videos de Giovanni Yanes Donde hablamos de toda la información más relevante del fútbol hondureño Recuerden que somos el canal deportivo más activo de toda Honduras Así que no te puedes perder ninguno de mis videos porque están a fuego Con la mejor información deportiva de todos los días que vas a ver en este canal Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Rápidamente les voy a decir la tasa de like que prefiero para este video Y es que para este video necesito una tasa de 900 likes en 24 horas Así que mis panas, mis hermanos, mis primos, todo lo que esté en menos de video Revienten a fuego este botón de like para que lleguemos a los 900 likes en menos de 24 horas Así que amigos, comencemos con la primera información deportiva Así que comienzo hablando sobre el video de la save Así que un saludo para todas las personas de la ceiba Y es que el video se está reforzando fuertemente para esta temporada Y me alegra muchísimo porque es uno de los equipos más importantes que tiene toda Honduras Recordemos que es uno de los equipos que da las oportunidades a jóvenes promesas Que después se vienen convirtiendo en jugadores bastante importantes para nuestro fútbol Pero en esta ocasión no le está dando oportunidades a jóvenes Ya que tiene muchísimos en su plantilla Pero no quiere quedar mal parado en la delantera Ya que contrató una dupla de monstruos argentinos Que van a estar disputando en esta convocatoria para el vida Así que con cuidado con el vida Ya que el miércoles, el día de ayer Se dieron a conocer sus dos más recientes refuerzos Probablemente únicos provenientes del extranjero De cara al torneo de apertura Donde estarán debutando ante los lobos de la UPN En un principio se manejó que uno de los contratados sería Ezequiel Monchén Pero el de Argentina asumieron que hubo una confusión y efecto Ya que se trató finalmente de Luca Lescano de 22 años de edad Y también arribó a Elias Garay de 21 años De unos jóvenes futbolistas argentinos que vienen a dejarlo todo Para el vida de la Ceiba Así que va a ser algo muy bonito de ver Que el vida tenga estos refuerzos para dar de cara una pelea más a la Liga Nacional de Honduras No se lo que opinan ustedes sobre estos refuerzos Que el vida contrató para este nuevo reto que tendrá Para poder pelear la Liga Nacional Que es uno de sus objetivos para esta temporada Ahora paso a otro tema y es acerca de Andy Nahar Amigo ya que esta vez jugó con el DC Unite Y sigue desempeñándose de la mejor manera posible Andy Nahar continúa desempeñando su buena forma física Su buen rendimiento con el DC Unite En esta temporada de la Major League Soccer Su temporada más constante de los últimos años en general Ya que esta vez está teniendo más oportunidades Está haciendo bien las cosas Está dando asistencia Está haciendo jugadas de laboratorio Está haciendo jugadas exquisitas De un gran crack como lo es Andy Nahar Así que los capitalinos le dieron acción a Andy Nahar El hondureño que aportó una gran existencia en el segundo tanto Coincidentemente su segunda de la temporada Un centro preciso que fue cabeceado de forma certera por Reina Para el 2 a 0 en ese instante En la clasificación se pondrán como sexto de la conferencia este Con 24 puntos Esto en caso de confirmar los 3 puntos que tienen en el momento Así que te dejo con un buen gesto técnico que Andy Nahar desempeñó Ya que le hizo un amague al lateral derecho Donde logró sacárselo y mandar un centro bastante preciso a la cabeza de Reina Marcando el 2 por 0 como ya te lo había dicho anteriormente Ahora amigos voy a esto que es un tema bastante peculiar Un tema que creo que a muchos les puede llegar a llamar la atención Pero voy a hablar muy específico sobre esto Y bastante información sobre lo que está pasando con este joven promesa del fútbol hondureño Primero que todo la información la saqué del diario deportivo el 11 Ya que informaron que Honduras cuenta con un futbolista que se está formando en la Academia del Villarreal Club de la Primera División Española Ojo es la academia no quiero que vengan a decir y atacar a este canal que yo dije que estaba jugando en el Villarreal Solamente está una academia que está ubicada en los Estados Unidos Pero Henry Ordóñez es un joven de 15 años nacido y residente de Carolina del Norte Pero sus padres son hondureños y es allí donde nace la verdadera intención de poder integrarse a las selecciones inferiores de Honduras A las selecciones juveniles Recordemos que Honduras tiene un buen rendimiento con las selecciones inferiores Y es donde este futbolista quiere llegar a una de ellas para estar un poco constante con las selecciones y todo el proceso Ojo otro dato bastante curioso es que su madre mexicana y posiblemente le surja en algún futuro poder jugar con la selección azteca pero no se sabe aún Al principio el papá quiere que juegue para Honduras pero no se sabe si llega a ser profesional decida quedarse con la selección mexicana En el terreno de las acciones se desempeña como acontención o defensor central Además de formarse como el submarino amarillo también forma parte del equipo del Sainte Pound High School en su localidad El padre relató que hace unos meses estuvo realizando unas pruebas de la academia del FC Barcelona Y fue escogido entre casi 400 jóvenes para viajar a Cataluña En un periodo de dos semanas será evaluado por los encargados del Club L Para ver si puede formar parte oficialmente de la academia del Barcelona Que eso va a ser increíble porque va a estar en la academia principal del Barcelona que es en España Que es en Barcelona y esperemos que este futbolista lo pueda hacer de la mejor manera posible Así que al parecer el padre está bastante convencido que su hijo se va a quedar 100% en Cataluña Entrenando con la academia del Barcelona para formarse con las características de un equipo de esta academia Que es bien característico, que tiene un bien manejo del balón Que le gusta ser bastante creativo así que va a tener esa enseñanza que el Barcelona es muy característico de ello Así que esperemos que le vaya de la mejor manera a este joven futbolista de 15 años Que ya es formado de una academia bastante reconocida Y que vaya a una de las mejores del mundo como conocemos la del Barcelona Es la mejor academia del mundo Sé que le va a ir bien y esperemos que este futbolista en algún futuro nos esté dejando buenas impresiones Y podamos tenerlo con nuestra selección nacional de Honduras Déjame saber en la caja de comentarios que opinas sobre este tema ya que es bastante peculiar Ahora voy acerca del último tema de este video Y es que como recordemos que el Olimpia se está desarmando con futbolistas que se están yendo Con futbolistas que están regresando, con futbolistas que no saben el futuro Pero ahora se acaba de dar un bombazo centroamericano, un bombazo de Coca-Cola A ese nivel me quiero referir Ya que el Olimpia trata de fichar a un futbolista que está jugando en Costa Rica y que es costarricense Sí, sé que muchos aficionados del Olimpia querían ver un verdadero bombazo por parte del Olimpia En este torneo de apertura y así reafirmarse como candidato a los 30 campeonatos Al parecer esto se está gestionando desde la junta directiva Están hablando sobre cómo puede ser su llegada lo más pronto posible O lo más antes ya que el Olimpia lo quiere tener para este torneo Ya que algunos informes desde Costa Rica y también por parte del periodista Manfredo Reyes Señalan que los melenudos tienen serios acercamientos con uno de los seleccionados ticos en la reciente Copa Oro Se trata de Joan Banegas que se desempeña como extremo derecho Y vendría a suplir a la ausencia de un Michael Chirino que aún sigue lesionado Y que va a estar de baja por 6 meses Lo que sería un total de un torneo de apertura Se lo perdería totalmente este jugador de Michael Chirino Así que el reemplazo es Joan Banegas que no me desagrada Que es un gran futbolista que tiene un buen manejo del balón Que tiene gol y que podría destacar en el Olimpia En caso de que se llegue a dar este gran fichaje Ojo que este futbolista actualmente juega con la Liga Deportiva La Juelense Y anteriormente estuvo en clubes como De concretarse este fichaje porque recuerdo y recalco No está confirmado aún por el equipo melenudo Ni siquiera por el equipo de la Liga Deportiva La Juelense Que es el actual dueño de este futbolista Podría convertirse en el fichaje bomba del mercado hondureño Y convertir a la Olimpia aún más peligroso en su ataque Ahora vengo yo a la pregunta ¿Ustedes creen que es necesario que la Olimpia fiche a un futbolista tico En estos momentos teniendo grandes futbolistas en la delantera? Pues viene a aportar bastante y viene a hacer goles Así que si el Olimpia necesita goles Este futbolista podría resolver ese tipo de problemas para el Olimpia Recordemos que tienen a un Jerry Benson Tienen a un Justin Arboleda Tienen también a un Jorge el Toro Bengoche Que tiene muchísima ilusión de recuperar su nivel futbolístico Así que no sabemos que es lo que va a ocurrir más adelante con este futbolista En caso de que se llegue a dar este gran fichaje Déjenme ustedes en la caja de comentarios que opinan sobre esto Ya que creo que sería el máximo bombazo de la Liga Nacional de Honduras Además de los dos fichajes del Vida de la Seiba Que también son muy interesantes para este torneo Así que amigos, con esto me despido el día de hoy No olvides suscribirte al canal Activar la campana de notificaciones Ya que estamos sacando bastante contenido Muy bueno para todos ustedes Información que es de su agrado Yo sé que les gusta cuando traigo informaciones de fichajes Así que revienten a fuego ese botón de like Así que amigos, yo soy Giovanni Llanes Nos vemos mañana con un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!